Lengua Materna Español Primer Grado Escuela Primaria Temachtiani Actividades para el receso productivo Martes 20 de Abril de 2020 Hola, me da mucho gusto saludarlos por este medio. Bienvenidos. ¿Recuerdan que anteriormente estudiamos palabras escondidas en otras palabras? En paloma están escondidas palo y loma. En soldado, sol y dado. En caracol, cara y col. El día de hoy vamos a hacer otro juego con palabras. En esta ocasión, el reto es que formes palabras diferentes, utilizando solamente las letras que tiene cada palabra. Juguemos con algunos nombres. Andrea ¿Qué palabra podemos formar con sus letras? Red y Dar Pablo Bola y Palo Brandon Adivina qué palabra se puede formar con algunas letras de cada nombre. Con Guadalupe Guapa Con Arón Rana Con Brittany Tina Con Iker Ríe Ahora, por favor, abre tu libro en la página 158. Recuerda poner la fecha abreviada hasta arriba. 20 04 20 Aprendamos a leer y escribir. Nombres escondidos. Escriban palabras con las letras de los nombres de los siguientes animales. No tienen que usar todas las letras. Observen el ejemplo. Con las letras de la palabra lagartija, podemos escribir rata. Aquí hay algunas de las palabras que podemos formar tomadas de la página de Paco el Chato. Te invito a leer el cuento de la página 61 del libro Me Divierto y Aprendo. Escucha la lectura y lee junto con tu maestro. Nina la Tortuga Nadie quería jugar con Nina la Tortuga, pues era muy lenta para todo. No es que ella lo hiciera a propósito. Así había nacido. Enojada, no quiso volver a jugar y se quedó en casa con su mamá y sus hermanas. Cuando sus amigos no la vieron más, mandaron a Toto, el gato, a investigar. Toto llegó a la casa de Nina y preguntó por ella. Pero Nina no quiso verlo. El gato regresó y les contó lo que había investigado. Al día siguiente, Yuyina, la iguana, fue comisionada para buscar a Nina. También fue a la casa. Preguntó por ella y la tortuguita se volvió a esconder. No está bien lo que haces, le dijo una hormiguita que había visto todo. No puedes esconderte por siempre. Si tus amigos te buscan, es porque te quieren y están arrepentidos de no querer jugar contigo. Regresa con ellos y encuentra algo que hacer que no necesite rapidez. Quédate a cuidar a los más pequeños, prepara bocadillos y jueguen a las estatuas. Sí, jugar a las estatuas es buena idea. Nina así lo hizo y sus amigos estuvieron muy contentos de que regresara, pues era muy buena amiga. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda leer 20 minutos todos los días y registrar cuántas palabras lees por minuto. No olvides cuidarte y lavarte las manos en esta cuarentena. Recibe un saludo de tu maestra con mucho cariño. Espero verte pronto. Gracias. Gracias.